Bueno, ganamos de 120, vamos a echarle 5 leuritos, a ver si quieren, ah pa querido, 25, vamos a ponerlo al máximo, al máximo, a 40 céntimos. Ahí está, tin, 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 por 2, pum pum pum, como corre esto, corre mucho. Vamos a bajarlo a 1 y para arriba, venga, para arriba, hemos echado 5 euros. 1, 2, quedan 2, 3, último bono. Ahí está, vámonos, venga, lotería, tesoro. 8, 20, 40, 32 y 40, perdemos, ya no perdemos. A ver, los 8, pues ya no perdemos. Se acabó, cora. Tesoro. Ganamos de 120, la de 120, más 40 bonos, más 40 bonos, ganamos, la de 120, hasta luego Luca, adiós.